Bueno mi gente, aquí vamos a empezar con un nuevo video en el cual vamos a sacar lo que es el máximo común divisor de 14 y 18 ¿Listo? Así que muy atentos a la explicación Tenemos el número 14 y 18, recuerda que aquí vamos a utilizar los números primos para ver el máximo común divisor Entonces aquí vamos con el número 2, se pueden dividir tanto en el 14 como en el 18 Entonces 14 entre 2 a 7, 18 entre 2 a 9 Ya no se puede seguir dividiendo o ya no se puede seguir simplificando Por motivo que necesitamos el 7 para dividir entre 7 pero no se puede dividir el 9 Aquí tenemos que ubicar los números primos que se dividan entre ambos ¿Ya? Así que muy atentos ¿Listo? Entonces el máximo común divisor viene a ser el número 2 Ahora acá tenemos otro ejercicio, tenemos el 45 y el 9 ¿Ya? Aquí vamos a empezar a dividir para 3 ¿Ya? El 45 y el 9 son divisibles para 3 ¿Sí? ¿Verdad? Entonces 45 entre 3 a 15 9 entre 3 a 3 Ellos todavía se pueden seguir simplificando, se pueden seguir dividiendo para un mismo número En este caso para 3 15 dividido para 3 a 3 Y 3, perdón, no es 3 Viene a ser el número 5, ¿verdad? 5 Y 3 entre 3 a 1 Aquí ya no se puede seguir dividiendo o simplificando Entonces los números que están aquí los vamos a multiplicar Los números primos, ¿no? 3 por 3, 9 Y listo Pilas, espero que les haya gustado la explicación Cualquier duda, cualquier consulta, no dudes Escribir en la cajita de comentarios ¡Adiós!